Si eres un ávido observador de aves, ayuda a ser bueno para trepar árboles. Y tener un amigo hábil para atraer la atención de las aves. ¡Buena toma! Estás reuniendo una buena colección de fotos de aves. Aves diferentes se comunican entre sí con diferentes sonidos. Es fácil para ellas, pero no tanto para nosotros. Por suerte, existe algo que te ayuda a hacer ese trabajo. ¿Ves? Cada dibujo indica a qué clase de ave llamas. Prueba con uno. Jorge tenía fotos de petirrojos y chipes, pero él quería la foto de un águila pescadora. ¡Buen trabajo! Pero esas águilas son difíciles de encontrar. Yo nunca he visto una. Esas águilas viven cerca de océanos o grandes lagos donde pueden encontrar peces. Pero con suerte, tal vez algún día verás una. ¡Palomitas! ¡Palomitas recién hechas! Es el señor Bopper con su carro de palomitas. ¡Jorge! ¿Has visto aves raras hoy? ¡Ajá! ¡Tienes que mostrarme tus fotos! ¿Palomitas y limonada? Por supuesto. ¿Me ayudas a hacer otro lote? ¡Já! Jorge amaba ayudar al señor Bopper. Así que llenó una taza de granos. Los vació en la máquina. Y luego... ¡Lo sé! Empezó a hacerla sola. El señor Bopper siempre servía las palomitas de la misma forma. Primero, tomaba una taza y una bolsa. Luego, presionaba el botón de la limonada. Al final, paseaba las palomitas en la bolsa. Y siempre atendía a sus clientes con una sonrisa. Me gusta que todo esté limpio. Ahora, ¿por qué no me enseñas esas fotos? ¿Pero qué es esto? ¿Acaso viste un cuello amarillo hoy? Sí, lo vimos. Y se fue hacia allá. Hubiera querido verlo. ¿Atenderás mi carro por mí? ¡Claro! Jorge atenderá tu carro y yo te mostraré dónde lo vimos. ¡Oh, gracias! Mi sobrino usa esto cuando me ayuda. ¡Te queda perfecto! ¡No tendrás muchos clientes! ¡Es un día flojo! Y de repente, un mono estaba a cargo de un carro de palomitas. Disculpa, palomitas y limonada, por favor. Ese era su primer cliente. Más bien, sus clientes. El día flojo de Jorge se había tornado muy ocupado. Trató de recordar todos los pasos. Pero tuvo un comienzo accidentado. Pero el orden del orden estaba equivocado. Y Bill ya había quitado todos sus adornos. Pero Jorge no. Parece que todavía no está seco. O un poco. Oye, casi olvido ese juego de armar. ¿Estás listo para armar el monumento de la ciudad de París? Suena a un gran proyecto. ¿Qué tal si lo armamos en el ático? Allá hay más espacio. Ten paciencia, Jorge. Solo te lo estoy empezando. Luego será todo tuyo. Hacía mucho frío para trepar con saltarina. O correr con la avena Dodoti. O pasear con el pato Domple. Jorge extrañaba a sus amigos animales. Como Jorge no podía salir a jugar por el frío, quizás sus amigos podrían entrar y quedarse a dormir. ¿Qué es esto? ¿Estas son bolsas de dormir? Ok, así que ¿quieres invitar a dormir a tus amigos? ¿Seguro? ¿Por qué no? Ah, y cuando hables con Ali, con Bill y con quien sea la otra persona, a ver si alguno de ellos es bueno para juegos de armar. Si organizas una pijamada, necesitas refrigerios, juegos divertidos y bolsas cómodas de dormir. Ahora solo le faltaban dos invitados. A saltarina no le agradaban los sustos. Lo que quisiera el mono, esperaba que fuera bueno. Saltarina no podía decir que no a nueces gratis. ¿A dónde habrá ido saltarina? Si eso era bueno para la ardilla y el venado, Dompling también quería entrar. Tal vez querrían jugar a algo. Dompling sabía qué hacer con eso. Para suerte de todos, Jorge tenía unos huevos extra. Saltarina creía que eran nueces. Y Doty creía que los dados eran terrones de azúcar. ¡No! 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 Tal vez lo mejor sea acostarse. ¿Acaso era esta su primera pijamada? Debía mostrarles cómo se usan las bolsas de dormir. El señor Quint había invitado a Jorge y al hombre del sombrero amarillo a pescar en hielo. Jorge creyó que debía practicar. El problema era que... El hielo no mordía el anzuelo. ¡Hola, Jorge! ¿Sabes qué le pasó a los...? Jorge, ¿te das cuenta de que pescar en hielo no quiere decir que pesques hielos? El señor Quint te enseñará. Empaca una chamarra, sombrero y guantes. En el norte hace frío. ¡Ah! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Señor Quint! ¡Ya llegamos! ¡Oh, qué tal, jóvenes! ¡Pueden pasar! Gracias por invitarnos. Siempre he querido pescar en hielo. ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Para llegar a donde hay peces, debes hacer un agujero, Jorge. ¡Ah! Jorge no cree que puedan vivir peces en el hielo. ¿Ves ahí abajo? Los peces están en el agua. Debajo del hielo. ¡Ja, ja, ja! No, Jorge. Solo un pescador experto, como yo, puede pescarlos. Ellos no salen a saludarte. ¡Ah! ¡Ay! ¿Pero qué está pasando? ¡Oh, oh! ¡Ah! ¿Será que sí salen a saludarte? ¡Ah! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Eran los viejos amigos de Jorge, los profesores Einstein y Pizza. ¡Ah! ¡Ah! Oh, qué extraño, te pareces mucho a nuestro amigo Jorge. ¡Pero si es Jorge! ¿Qué los trae por aquí, amigos? Venimos a una misión importante. Pero tenemos problemas con el submarino. Alguien derramó su envase de jugo en el panel de control. Alguien conduce así. Alguien conduce así. ¡Biii! ¡Biii! ¡La misión se ha salvado! ¡Muy bien, Jorge! ¡Todo listo! ¿Recuerdas cómo usar los controles? ¡Pesqué uno! ¡Pesqué uno muy grande! Gracias, señor Quint. Jorge, en esta época del año, varias especies de ballenas nadan hacia su hogar de invierno. Tratamos de rastrearlas durante su migración. Tu misión es contar las ballenas que veas pasar. ¡Ah! Bien, ¿ves la pantalla de tu tablero? Ajá. Te muestra los diferentes tipos de ballenas que encontrarás. ¡Ah! Las belugas son blancas, las boreales son oscuras y las narvales tienen un colmillo largo. ¡Uuuh! ¡Jeje! Y, Jorge, las ballenas no son peces. Suben a la superficie del agua para respirar. Algunas también nadan muy profundo, así que tendrás que ver arriba y abajo. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando veas una de esas ballenas, solo toca la imagen de la pantalla que la identifique y la computadora la contará. ¡Ouuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien, Jorge. Y... ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Hoy presentamos... Mono Ardilla Era otoño en el campo. Caían las hojas. Y también las bellotas. Saltarina había guardado muchas para el invierno. Pero siempre había espacio para más. La reserva de bellotas había desaparecido. Pero si justo acababa de ocultarlas. El que se las haya llevado no podía estar lejos. Solo tenía que ver a alguien comiendo. ¡El mono! ¡Jorge, ven a terminar tu almuerzo! ¿El mono estaba almorzando las mueces de saltarina? Tenía que recuperar sus bellotas. Vigilaría al mono como un halcón. Y su amigo subió al auto y se fue a casa. Descansa, Jorge. ¡Ay, no! Podrás jugar mañana con ella. ¿Por qué estaba saltarina tan enfadada? Le gustaban las nueces. Tal vez si Jorge le daba una, se sentiría mejor. Saltarina no podía creerlo. El mono se estaba robando las bellotas en sus narices. ¡Eres! ¡Increíble! ¡Gracias! 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 Por lo regular, Saltarina tenía más nueces guardadas en otoño. Alguien debió llevárselas. Y Saltarina parecía creer que ese alguien era Jorge. Si alguien se había llevado esas nueces, Jorge tenía que averiguar quién era. ¿Serían las nueces de Saltarina? ¡Hola, Jorge! ¿Quieres comer pie? Está recién salido del horno. Pero, ¿cómo pudo la señora Renkin subirse al árbol de Saltarina? ¡Oh! ¡Oh! Imposible. Anoche hubo una tormenta. Tal vez el viento sopló tan fuerte que las nueces se salieron del árbol. Y la señora Renkin las encontró. Debía decírselo a Saltarina. Así vería que todo era una equivocación. Saltarina reconocía que había una equivocación. Sus nueces eran bellotas. Y esas nueces eran pecanas. Ella tenía razón. Las nueces de la señora Renkin eran diferentes. A Jorge le encantaba visitar las Maldivas. Sobre todo por el tío Hassan. Respiren con calma, inhalen y exhalen. Y su rito matinal incluía yoga. Les preparaba tradicional comida Maldiva. Espero que no esté muy especiada. ¡Tanto como lo hacía tu mamá! Y cuando Jorge creía que no podía estar mejor, surgió algo. ¿Snorkelear? Es una gran idea. Y obviamente pueden usar mi bote. Te va a encantar. Los arrecifes de coral son el hogar de muchos diferentes tipos de peces. ¿Y hay peces cristal? ¿Peces loro? ¿Peces mariposa? ¿Y peces cirujano? ¡Oh! Jorge, ¿listo para snorkelear? ¡Oh! Viaja y conoce bien Qué es lo que a otros les gusta hacer Es diferente en cada lugar Verás que todo te sorprenderá Ve, anda ya Hay mucho que ver Curiosidad Todo tú vas a tener Algo especial Ahí encontrarás De cada maravilla aprenderás Ve, anda ya Hay mucho que ver Curiosidad Que todo tú vas a tener Sí, algo especial Ahí encontrarás De cada maravilla aprenderás Y la ruta más simple es rodeando esta porción de tierra Jorge quería llevar su pelota Pero, ¿había un asiento extra? ¿Sí, Jorge? Claro, puedes meter ahí la pelota Se ve muy fácil ¿Estás listo, Jorge? Muy bien Pues, vámonos Adiós ¡Disfrutan el buceo! ¡Hasta al rato! ¡Ah! ¡Ah! Esa persona debe estar esperando una gran emergencia Ten, Jorge Timonearé en lo que tú diriges Tenemos que ir hacia el este Mantén la E apuntando hacia el frente del bote Y la flecha roja siempre debe apuntar hacia la N Si la flecha roja se aleja de la N No hay nada que le guste más a un mono que jugar con la arena en la playa Excepto encontrar caracolas Parece que el océano te dio un regalo, Jorge ¡Ay, Jorge! ¡Démonos prisa! El recorrido de rehabilitación del centro marino ya va a empezar Estaba contento con su caracola especial Pero no quería romperla Hola ¿Cómo están? Hola, chicos Jorge no sabía que vería a sus amigos, los profesores Einstein y Pizza Gracias por invitarnos a la revisión de su laboratorio ¡Es un placer! Nos encanta compartir nuestro mundo submarino con visitas Y esperamos que luego nos ayuden a limpiar las peceras ¡Guau! Veo que tienen muchas peceras ¡Guau! Jorge nunca había visto un animal con ocho brazos Así es, ella es Octavia, la pulpo Y como todos los pulpos, es muy lista ¡Guau! Jorge era muy hábil con cuatro manos ¿Pero qué podría hacer con ocho? ¡Guau! 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 Jorge notó que uno de los brazos de Octavia era corto ¡Guau! 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 No, está bien Antes de que Octavia llegara con nosotros, perdió uno de sus brazos Por suerte, es una pulpo Así que le está creciendo ¡Ah! ¡Esperé! ¿Qué? Así es Un pulpo puede regenerar un brazo No solo eso También puede degustar con sus tentáculos Ven, sostén esto, Jorge Está probándola con sus tentáculos Así como tú pruebas con tu lengua ¿Ah? ¿Ah? Jorge se preguntó cómo sería si pudiera probar algo con sus brazos ¡Mira, Jorge! ¿Ah? ¡Caballitos de mar! ¡Uuuh! Los caballitos de mal eran preciosos Sus colores brillantes le recordaban su caracola ¡Ey! Y recordó que había puesto su caracola sobre la mesa ¡Ah! 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 ¿Qué te pasa, Jorge? ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¿Buscas tu caracola? ¡Ajá! ¡Mmm! ¿Se... te caería en alguna parte? ¡Ah, ah! A Jorge no se le había caído La había dejado en la mesa Estaba seguro de eso Bueno, no sería lo primero que desaparece de aquí últimamente ¡Ah, no! Justo ayer dejé mis zapatos en el laboratorio Y también desapareció uno ¡Ja, ja, ja! Pero no te preocupes, Jorge Hay muchas caracolas por aquí Encontraremos una que te guste ¡Mmm! Pero Jorge quería su caracola La que el océano le había dado Pero... ¿Dónde podía estar? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hacía una serpiente en el agua? ¡Ah! Tal vez la serpiente había tomado su caracola Y la había ocultado en la pecera ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! No puede salir de la pecera, Jorge Es una anguila ¡Ah! Las anguilas son un tipo de pez Un pez largo y delgado Si la anguila no podía salir del agua No podía haberse llevado su caracola Ni el zapato del profesor Einstein Entonces, ¿dónde estaba? ¡Guau! ¡Gleiras! ¿Ves esos? ¡Ajá! Era la tarde perfecta para un viaje Jorge y su amigo irían a un lugar especial ¡Ah! A ver a las estrellas ¡Ah! ¡Guau! 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 Quería asegurarse de tener todo lo necesario para el viaje! ¡Guau! ¡Guau! Incluyendo frutos secos ¡Guau! 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 Lleva un juguete y un refrigerio Pero dejemos el resto aquí, ¿quieres? ¡Ah! ¡Ajá! ¡Vamos a ver las estrellas! ¡Ah! Ya llegamos ¡Guau! 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 Jorge no sabía cómo iban a ver estrellas en una casa A menos que fueran amigas del señor Griggs ¡Uuuh! ¡Mira, Jorge! ¡Ahí está! ¡Ah! Es algo muy especial El señor Griggs construyó su observatorio ¡Qué gusto que hayan venido! ¡Hoy es la noche perfecta! ¡Vengan! ¡Vamos a subir! ¡Ah! Jorge supo que el señor Griggs era astrónomo Estudiaba la luna Las estrellas Y toda clase de cosas del espacio ¡Oh, es una fotografía de una supernova! ¡Una estrella que explotó! ¡Ah! ¿Quieres ver cómo saqué las fotografías? ¡Oh, oh, oh! ¡Ya quiero verlo! ¡Pasen por aquí! ¡Bienvenidos a mi observatorio! ¡Es increíble! Y este es el telescopio con el que veo las estrellas ¡Guau! Vinieron en la noche perfecta para ver algo sorprendente ¡Oh, oh, oh, oh! ¿No es emocionante? ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Les presento a Respaldo! Esta es la primera vez que conozco a un mono ¡Hola! Y hola, persona alta vestida de amarillo ¿Qué tal? Respaldo me ayuda a controlar el telescopio Él tomó las fotografías que vieron Percibo que estás confundido Funciona así Para ver la nebulosa del cangrejo Apuntamos el telescopio hacia una pequeñísima área del cielo A simple vista no se puede ver Pero con el poderoso telescopio, sí Y así puedo tomar una fotografía Hoy tomaremos la foto de un cometa chocando con el planeta Marte ¿Qué es un cometa? ¡Ah! ¡Qué bueno que preguntas! Es una gigantesca masa de hielo y polvo que vuela por el espacio como una bola de nieve Al acercarse al sol, se derrite parte del hielo dejando un rastro que parece una gran cola brillante ¡Guau! 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 A veces los cometas chocan con otros objetos del espacio, como el que chocara con Marte esta noche! ¡Ah! A los monos les encanta viajar en autobús Pero viajar en el Zeta era el mejor de todos Porque terminaba en... ¡Bienvenidos a Isla Sunny! ¡Saluda a nuestros nuevos amigos, Pity! ¡Hola! ¿Quieres tener tu propio Pity? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bien, Jorge! ¡La aventura te espera! ¡Y con este mapa mantendrás el curso! ¡Guau! ¡Guau! ¡Ah! ¡Diviértete! ¡Ah! Jorge planeaba pasarla muy bien ¡Ah! Y gracias a su mapa, no se perdería de nada ¡Ah! Hicieron recorridos muy rápidos Recorridos lentos Recorridos de miedo Recorridos mojados Y recorridos escénicos Hasta que uno por uno Jorge, Pity y el hombre del sombrero amarillo Se subieron a todos ¡Qué lástima que no hay amarillo! ¡Tienes suerte! ¡Es el último de tu medida! Por lo regular a esta hora ya se acabaron ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Jejeje! 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 Dime, ¿la pasaste bien hoy, Jorge? ¡Jejeje! ¿Qué fue lo que más te gustó? ¡Jejeje! 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 ¡Te divertiste con Pity! ¡Jejeje! Oye... ¿Dónde está Pity? Lo... ¿Lo dejamos allá? ¿Jejeje? ¡No! ¡Jorge! ¡Espera! Sé que estás preocupado por Pity. Pero ya es muy tarde. Te prometo que lo buscaremos mañana temprano, ¿sí? Pero Jorge no quería esperar a mañana. Por suerte, no tenía que esperar. El autobús Z pasaba toda la noche. Podía rescatar a Pity ahora. Isla Sani era un lugar grande. Por suerte, tenía su mapa. Mostraba todo lo que habían visitado ese día. Empezaba la búsqueda de Loro Pity. Pero en realidad no sabía en dónde buscar primero. Tal vez aquí. Era el último día del año. O sea que Jorge estaba ocupado adornando la casa. ¡Oh, oh! ¿Las serpentinas te dominaron de nuevo? Después de decorar, hicieron galletas. Y se prepararon para los invitados. Y ya todo está listo para el año nuevo. Tienes razón, Jorge. Mañana empieza un año nuevo. Y necesitaremos un calendario nuevo. Arrancaremos la última hoja a medianoche. ¿Y sabes qué pasa después? ¡Feliz año nuevo! Oye, ¿crees poder estar despierto hasta medianoche? Pues si quieres estar despierto hasta medianoche, tomar una siesta ayudaría. Ok, es tu decisión. Pero si te duermes, te perderás la fiesta como el año pasado. Jorge no se quería perder la fiesta. Y decidió tratar de dormir una siesta. Pero había demasiada luz. Al fin estaba listo para dormir. Jorge, ¿qué es lo que...? Así que no puedes dormir, ¿eh? ¿Sabes qué es lo que me decía mi abuela? Si no puedes dormir, cuenta ovejas. Inténtalo. Y pronto te quedarás dormido. ¿Una? Jorge necesitaba contar más de una oveja para dormirse. Por suerte, sabía dónde podía encontrarlas. ¡Bien! 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 Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete No dejaban de moverse Jorge no sabía cuáles había contado Si quería saber cuántas ovejas había Podía contar solo una a la vez Así que les pidió que hicieran una fila Que las ovejas siguieran instrucciones era más difícil de lo que esperaba Si tan solo estuvieran numeradas Jorge, ¿qué no tomabas una siesta? Está bien, diviértete con el... ¿El calendario? Ahora podía numerarlas y contarlas La oveja número uno era muy amigable Era el día perfecto para una caminata en el campo El camino para ciertos lugares era escarpado Pero valían la pena Buena caminata para ser un citadino, Jorge Ya casi llegamos La vista súper secreta que nadie más que nosotros conoce Ya me dio hambre ¿Comemos algo? Estoy bien, estoy bien, Jorge Creo que no estoy tan bien No creo poder apoyar la pierna, Jorge Es posible si camino lento Creo que no voy a poder Jorge sabía que debía pedir ayuda Oigan, gracias por el transporte Hiciste un gran trabajo yendo a pedir ayuda, Jorge Llamé a tu mamá, Bill Ella te verá en el hospital De hecho, mi mamá tenía ganas de que me internaran ¿En serio? Sí Tienen el mejor tazón de frutas que he probado A ese que valga la pena Oye, Jorge ¿Quieres venir en la ambulancia con nosotros? Claro, ¿por qué no? El trabajo de los paramédicos es dar primeros auxilios y llevarlos al hospital Así es Y la ambulancia tiene todo el equipo necesario Es casi como si fuera un hospital rodante Hola, Dani Hola, enfermera Paula ¿Cómo dices que te va, Barry? Hola, Trish Wow Parece que conoces a todos aquí Sí Es que he estado antes en el hospital Oh, sí Me fracturé jugando ajedrez Y conocí a todos Hola, ¿cómo estás, Bill? ¿Qué te pasó? Me lastimé la pierna ¿Y con qué estabes? ¿Jugando damas? Un sándwich de pavo Es un brazalete para que doctores y enfermeras identifiquen a los pacientes Bill, al parecer tienes tres fracturas en tu pierna ¿En serio? La pierna de Bill se veía de una sola pieza No puedes ver la fractura desde afuera Por eso usamos una máquina de rayos X Toma fotografías de cómo estás por dentro Jorge ya había visto una radiografía Así es Hay fractura aquí, aquí y aquí ¿Qué pasó? Resbalé con un sándwich de pavo Pues claro Te vi adivinar Jorge pensó en que le gustaría tener una máquina de rayos X Creo que Bill necesitará un yeso para curarse Y Bill ya había quitado todos sus adornos Pero Jorge no Parece que todavía no está seco O... un poco Oye, casi olvido ese juego de armar ¿Estás listo para armar el monumento de la ciudad de París? Suena a un gran proyecto ¿Qué tal si lo armamos en el ático? Allá hay más espacio Ten paciencia, Jorge Solo te lo estoy empezando Luego será todo tuyo Hacía mucho frío para trepar con saltarina O correr con la avena Dodoti O... Pasear con el pato Domple Jorge extrañaba a sus amigos animales Como Jorge no podía salir a jugar por el frío Quizás sus amigos podrían entrar Y quedarse a dormir ¿Qué es esto? ¿Estas son bolsas de dormir? Ok, así que quieres invitar a dormir a tus... amigos ¡Ajá! 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 ¿Seguro? ¿Por qué no? ¡Horé! ¡Ah! Y cuando hables con Al y con Bill y con quien sea la otra persona A ver si alguno de ellos es bueno para juegos de armar Si organizas una pijamada necesitas refrigerios Juegos divertidos Y bolsas cómodas de dormir Ahora solo le faltaban dos invitados A saltarina no le agradaban los sustos Lo que quisiera el mono Esperaba que fuera bueno Saltarina no podía decir que no a nueces gratis ¿A dónde habrá ido saltarina? ¡Au! ¡Ja, ja, 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 ja! Si eso era bueno para la ardilla y el venado Dumpling también quería entrar ¡Ja, ja, 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 Dom Plink sabía qué hacer con eso. Para suerte de todos, Jorge tenía unos huevos extra. Saltarina creía que eran nueces. Y Doty creía que los dados eran terrones de azúcar. Tal vez lo mejor sea acostarse. ¿Acaso era esta su primera pijamada? Debía mostrarles cómo se usan las bolsas de dormir. El señor Quint había invitado a Jorge y al hombre del sombrero amarillo a pescar en hielo. Jorge creyó que debía practicar. El problema era que... El hielo no mordía el anzuelo. Hola, Jorge. ¿Sabes qué le pasó a los...? Jorge, ¿te das cuenta de que pescar en hielo no quiere decir que pesques hielos? El señor Quint te enseñará. Empaca una chamarra, sombrero y guantes. En el norte hace frío. Señor Quint, ya llegamos. ¡Oh, qué tal, jóvenes! Pueden pasar. Gracias por invitarnos. Siempre he querido pescar en hielo. Para llegar a donde hay peces, debes hacer un agujero, Jorge. Jorge no cree que puedan vivir peces en el hielo. ¿Ves ahí abajo? Los peces están en el agua. Debajo del hielo. No, Jorge. Solo un pescador experto, como yo, puede pescarlos. Ellos no salen a saludarte. ¿Pero qué está pasando? ¿Será que sí salen a saludarte? ¿Qué? ¿Qué? Eran los viejos amigos de Jorge, los profesores Einstein y Pizza. ¡Oh, qué extraño! ¿Te pareces mucho a nuestro amigo Jorge? Pero sí es Jorge. ¿Qué los trae por aquí, amigos? Venimos a una misión importante. Pero tenemos problemas con el submarino. Alguien derramó su envase de jugo en el panel de control. Alguien conduce así. Sea lo que sea, parece que tendremos que cancelar la misión. ¡Un momento, Einstein! ¡Jorge está aquí! ¡Ah! ¡El mini submarino! Jorge, ¿qué te parecería ser un conteo de ballenas? ¡Guau! Ah, pues eso me suena a un sí. ¡La misión se ha salvado! Muy bien, Jorge. Todo listo. ¿Recuerdas cómo usar los controles? ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ah! ¡Pesqué uno! ¡Pesqué uno! ¡Muy grande! ¡Mmm! ¡Uuuh! ¡Mmm! Gracias, señor Quint. Jorge, en esta época del año, varias especies de ballenas nadan hacia su hogar de invierno. Tratamos de rastrearlas durante su migración. Tu misión es contar las ballenas que veas pasar. ¡Aaah! Bien, ¿ves la pantalla de tu tablero? ¡Ajá! Te muestra los diferentes tipos de ballenas que encontrarás. ¡Aaah! Las belugas son blancas. Las boreales son oscuras. Y las narvales tienen un colmillo largo. ¡Uuuh! ¡Jeje! Y, Jorge, las ballenas no son peces. Suben a la superficie del agua para respirar. Algunas también nadan muy profundo. Así que tendrás que ver arriba y abajo. ¡Aaah! Cuando veas una de esas ballenas, solo toca la imagen de la pantalla que la identifique y la computadora la contará. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien, Jorge. Y... ¡Aquí vamos! ¡Aaah! Hoy presentamos Mono Ardilla Era otoño en el campo Caían las hojas Y también las bellotas Saltarina había guardado muchas para el invierno Pero siempre había espacio para más La reserva de bellotas había desaparecido Pero si justo acababa de ocultarlas El que se las haya llevado no podía estar lejos Solo tenía que ver a alguien comiendo El mono Jorge, ven a terminar tu almuerzo El mono estaba almorzando las mueces de Saltarina Tenía que recuperar sus bellotas Vigilaría al mono como un halcón Y su amigo subió al auto y se fue a casa Descansa, Jorge ¡Ay, no! Podrás jugar mañana con ella ¿Por qué estaba Saltarina tan enfadada? Le gustaban las nueces Tal vez si Jorge le daba una Se sentiría mejor Saltarina no podía creerlo El mono se estaba robando las bellotas en sus narices ¡Actuales! ¡ meletre! ¡Plata! ¡Plata! ¡Pubata! ¡Plata! ¡Plata! Por lo regular, Saltarina tenía más nueces guardadas en otoño. Alguien debió llevárselas. Y Saltarina parecía creer que ese alguien era Jorge. Si alguien se había llevado esas nueces, Jorge tenía que averiguar quién era. ¿Serían las nueces de Saltarina? ¡Hola, Jorge! ¿Quieres comer pie? Está recién salido del horno. Pero, ¿cómo pudo la señora Remkin subirse al árbol de Saltarina? ¡Oh! ¡Oh! Imposible. Anoche hubo una tormenta. Tal vez el viento sopló tan fuerte que las nueces se salieron del árbol. Y la señora Remkin las encontró. Debía decírselo a Saltarina. Así vería que todo era una equivocación. Saltarina reconocía que había una equivocación. Sus nueces eran bellotas. Y esas nueces eran pecanas. Ella tenía razón. Las nueces de la señora Remkin serían diferentes. A Jorge le encantaba visitar las Maldivas. Sobre todo por el tío Hassan. Respiren con calma. Inhalen. Y exhalen. Y su rito matinal incluía yoga. Les preparaba tradicional comida Maldiva. Espero que no esté muy especiada. Tanto como lo hacía tu mamá. Y cuando Jorge creía que no podía estar mejor, surgió algo. ¿Snorkelear? Es una gran idea. Y obviamente pueden usar mi bote. Te va a encantar. Los arrecifes de coral son el hogar de muchos diferentes tipos de peces. Y hay peces cristal. Peces loro. Peces mariposa. Y peces cirujano. Jorge, ¿listo para snorkelear? ¡Ah! ¡Ah! Viaja y conoce bien Qué es lo que a otros les gusta hacer Es diferente en cada lugar Verás que todo te sorprenderá Ve, anda ya Hay mucho que ver Curiosidad por todo tú vas a tener Algo especial Ahí encontrarás De cada maravilla aprenderás Ve, anda ya Hay mucho que ver Curiosidad por todo tú vas a tener Sí, algo especial Ahí encontrarás De cada maravilla aprenderás Y la ruta más simple es rodeando esta porción de tierra Jorge quería llevar su pelota Pero, ¿había un asiento extra? Sí, Jorge Claro, puedes meter ahí la pelota Se ve muy fácil ¿Estás listo, Jorge? Muy bien, pues, vámonos Adiós, disfrutan el buceo Hasta el rato Ah, esa persona debe estar esperando una gran emergencia Ten, Jorge Timonearé en lo que tú diriges Tenemos que ir hacia el este Mantén la E apuntando hacia el frente del bote Y la flecha roja siempre debe apuntar hacia la N Si la flecha roja se aleja de la N Avísame No hay nada que le guste más a un mono Que jugar con la arena en la playa Excepto encontrar caracolas Parece que el océano te dio un regalo, Jorge Ay, Jorge, démonos prisa El recorrido de rehabilitación del centro marino ya va a empezar Estaba contento con su caracola especial Pero no quería romperla Hola ¿Cómo están? Hola, chicos Jorge no sabía que vería a sus amigos, los profesores Einstein y Pizza Gracias por invitarnos a la revisión de su laboratorio Es un placer Nos encanta compartir nuestro mundo submarino con visitas Y esperamos que luego nos ayuden a limpiar las peceras ¡Guau! Veo que tienen muchas peceras ¡Guau! 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 Jorge nunca había visto un animal con ocho brazos ¡Guau! 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 Como todos los pulpos es muy lista ¡Guau! 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 Jorge era muy hábil con cuatro manos ¿Pero qué podría hacer con ocho? ¡Guau! 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 Jorge notó que uno de los brazos de Octavia era corto ¡Guau! 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 No, está bien Antes de que Octavia llegara con nosotros perdió uno de sus brazos Por suerte es una pulpo, así que le está creciendo ¡Ah! Espere ¿Qué? Así es, un pulpo puede regenerar un brazo No solo eso, también puede degustar con sus tentáculos Ten, sostén esto, Jorge ¡Ah! 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 Está probándola con sus tentáculos, así como tú pruebas con tu lengua! ¿Ah? 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 Jorge se preguntó cómo sería si pudiera probar algo con sus brazos ¡Ah! 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 Los caballitos de mal eran preciosos. Sus colores brillantes le recordaban su caracola. Y recordó que había puesto su caracola sobre la mesa. ¿Qué te pasa, Jorge? ¿Buscas tu caracola? ¿Se te caería en alguna parte? A Jorge no se le había caído. La había dejado en la mesa. Estaba seguro de eso. Bueno, no sería lo primero que desaparece de aquí últimamente. ¡Ah, no! Justo ayer dejé mis zapatos en el laboratorio y también desapareció uno. Pero no te preocupes, Jorge. Hay muchas caracolas por aquí. Encontraremos una que te guste. Pero Jorge quería su caracola, la que el océano le había dado. Pero, ¿dónde podía estar? ¿Qué hacía una serpiente en el agua? Tal vez la serpiente había tomado su caracola y la había ocultado en la pecera. No puedes salir de la pecera, Jorge. Es una anguila. Las anguilas son un tipo de pez. Un pez largo y delgado. Si la anguila no podía salir del agua, no podía haberse llevado su caracola. Ni el zapato del profesor Einstein. Entonces, ¿dónde estaba? ¡Guau! ¡Lleiras! ¿Ves esos? Ajá. Ajá.